Hola que tal amigos, nuevamente les saluda su amigo Dante González haciendo un review de un producto nuevo y el día de hoy vamos a hablar acerca de este desodorante ambiental marca Clayt, pues con la novedad de que me regalaron este desodorante hace yo creo que unos días, un principio de semana, no me acuerdo cuánto, ya tiene una semana o principios de semana que me lo regalaron la persona que me lo regaló lo compró en el HIV, aquí mismo en México yo tengo la costumbre también de usar aromatizantes ambientales y la marca Clayt es de las que más uso, por cuestión de costumbre, pero considero que hay otras todavía mejores y cuál fue mi sorpresa, o sea me regalaron este y lo empecé a usar y me gustó el aroma, huele muy fresco, huele muy bonito pero lo que más me llamó la atención es que dura bastante el aroma, está durando pues muy muy bien lo percibes un buen rato, no te sé decir exactamente qué tiempo, pero si lo percibes bastante bastante rato muy fresco, muy agradable, se elimina los malos olores, etcétera lo uso aquí en mi casa y en mi oficina y pues todo muy bien lo que me llamó la atención que no me había fijado fue lo siguiente, que al checar todo viene en inglés todos los datos vienen en español pero también vienen en inglés entonces lo cual me llamó la atención y dije, ah, es que es la versión americana por eso dura más el aroma, este, porque la versión así mexicana, así hecha ahí en parque, no sé qué en Naucalpan y la chingada, pues dura muy poquito pero como muchas veces HIV trae productos directos de Estados Unidos y esta es la versión gabacha, por eso viene en inglés y notas una gran diferencia al aplicar el producto dura bastante tiempo, bastante más de la hora se percibe, de hecho hace ratito eché un poquito antes de ponerme a trabajar aquí y este, si ha estado, ha estado durando mucho el aroma entonces, como un pequeño tip así rapidito si les gusta también utilizar el aromatizante ambiental en su casa, su trabajo, su oficina, donde sea este, aprovechen ahorita porque al parecer si hay en HIV tienen ahorita la versión gabacha de Glade y pues les está durando bastante el aroma, si lo quieren aprovechar es muy bueno, no sé cuánto cuesten ahorita porque como les digo, me lo regalaron pero aproximadamente en 50 pesos mexicanos este aroma huele bastante rico y pues disfrútenlo fue un regalo, pero pues como quiera le voy a dar la calificación del 1 al 5, si le doy el 5 porque si está muy bueno y lo compraría otra vez, pues sí sí lo compraría nuevamente ¿por qué? porque al menos esta versión, porque sí dura bastante el aroma huele muy, muy, muy sabroso entonces aquí este review rápido de fin de semana nada más para para que sepan el tip que era deseándoles un buen fin de semana a todos y muchas gracias a todos por su apoyo los comentarios que me mandan y todo y ojalá y que el canal siga creciendo para seguir haciendo más reviews no nada más de desodorante sino de todo lo que podamos dar y pasar tips sobre esto y pues también me gustaría saber que ustedes qué tipo de desodorante ambiental usan cuál les gusta y cuál consideran que es el mejor se despide de ustedes su amigo Dante González que tengan un excelente día hasta luego